Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Sánchez, asesor de ventas DAF de Tractocamiones Kenworth de Monterrey. En esta ocasión les vengo a presentar nuestro camión DAF en su versión XF Euro 5. Tenemos un tándem de 26 toneladas con una suspensión de ingeniería DAF y a su vez tenemos dos ejes que son Meritor, de la marca Meritor. Por esta otra parte, lo que vamos a observar es nuestros tanques de aire, que este aire nos ayuda a sobre todo a lo que es la suspensión que tiene el camión. Cuenta con ocho bolsas, cuenta con frenos de disco en todo el camión. Tiene este camión un sistema de seguridad WACO. Este sistema ayuda prácticamente a que el camión se pueda mantener recto, si tenemos alguna contingencia. Y también, a su vez, cuentan con un sistema de frenado EBS, que es Electric Brake System. Este sistema eléctrico nos ayuda precisamente a mandar pulsaciones dependiendo de dónde se necesite el frenado para que no se abuse y el camión también se mantenga en el riel correcto. En esta unidad, desde la cabina, podemos regular lo que es la altura de la suspensión para poder hacer más fácilmente el enganche de nuestros remontes. Tenemos por esta parte un tanque de 700 litros y, a su vez, por aquí podemos accesar a lo que es la plataforma de trabajo. Contamos con dos escalones y aquí tenemos un alerón, el cual podemos mover para poder accesar más fácilmente. Tenemos un depósito de urea de 90 litros, tenemos dos depósitos de aire, tenemos un filtro de humedad, contamos con un banco de baterías, por aquí tenemos un botón corta corriente y, a su vez, también tenemos lo que son los conectores para nuestro remolque que ya vienen preparados para 12 volts. Recordemos que esas unidades vienen inicialmente a 24 volts, por lo tal tenemos que poner un convertidor para que nuestra unidad pueda tener la autonomía para lo que son las cajas.